¡Párenlo! ¡Juegue, juegue! ¡Banda! ¡Calmado! Déjeme checar ¿Fue un golpecillo? Usted dice ¡Cállese a ver si puede! Si no puede, pide el cambio ¡Fuere! ¡Esquina! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Fuera! ¡Fuera! 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 ¿Dónde quedó el otro balón? No saben ¿No saben? ¡Saben! manden por el balón porfa ya está échalo para acá échalo para acá está abierto ahi está si la wey si la si la si la ee 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 uuuh 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 ¡Suscríbete! 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 No está bien Meta ¡Llévela! 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 ¡Acá atrás! ¡Masto! ¡Llévela! 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 Vámonos Vuelan 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 Si esta fuera pero no le llega el balon Eso no tiene nada que ver No entra en la jugada No hay nada ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Pues cul! ¡Pues cul! ¡Pues cul! ¡Pues cul! ¡Pues cul! ¡Pues cul! Juegue juegue, juegue! ¡Nada nada! Llévenla ¡Fueron de balones! Buro balones ¡Puro balones! ¡Puro balones! Esquina No me esta diciendo cosas No me esta diciendo cosas Es un reclamo Ay cabrón de escuela No esta bien ahi Juele 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 Salga 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 güey Salga